NUBEES, SUPUESTAS NUBEES, CUBRIENDO PARTE DE UNA CARRETERA, SUPUESTAMENTE APARECIERON DÍAS ANTES DE QUE SE REPORTARAN INFORMES DE EXTRAÑOS SONIDOS EN VARIAS ZONAS DEL PAÍS. LOS METEORÓLOGOS ASEGURAN QUE SON ESPUMA ARTIFICIAL Y QUE SON RESULTADO DE ALGUNAS PRUEBAS DE GEO. EL MUNDO NO SE ESTÁ ACABANDO. NADA MISTERIOSO, NADA MACABRO, HAY EXPLICACIÓN CIENTÍFICA, EL MUNDO NO SE ESTÁ ACABANDO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.